y hola como estan andrew espero que esten bastante bien y bueno pues este es lo que viene siendo un tutorial de como instalar los mapas de minecraft pocket edition porque en el mapa de lo que voy siendo de diminutos pues mucho me preguntaba y por los quise ayudar y bueno pues para hacer esto pues vamos a ocupar lo que viene siendo una aplicación que a mí me encanta que viene siendo android zip aquí está estoy bien siendo la aplicación que vamos a ocupar que nos va a servir para descomprimir lo que viene siendo el archivo zip que pues siempre cuando vayan a descargar un mapa siempre se va a descargar y bueno ya que pues tengan descargada la aplicación android zip en la descripción del vídeo pues va a estar para que la descarguen perdón y bueno ya que la tengan pues descargada vamos a ir a ella y bueno vamos a esperar un momento a que pues detecte todos los las que viene siendo las carpetas y bueno pues vamos a buscar aquí en donde pues la tenemos donde se nos descargó si ustedes pues tienen lo que viene siendo lo descargaron desde el dispositivo pues se les va a aparecer en la carpeta download en mi caso pues yo lo descargue en mi pc y pues la puse en documentos y bueno como pueden ver se nos va a detectar como pueden ver aquí está el mapa de diminutos porque a aporte dani y bueno pues sólo lo vamos a tocar y le vamos a dar en extraer aquí y bueno vamos a esperar un momento perdón porque pues hago un poco y bueno pues aquí se va a estar portando se va a estar descomprimiendo y como pueden ver ya está descomprimido sólo vamos a tener que seleccionar le vamos a dar en copiar y le vamos a dar hacia el inicio aquí pues nos vamos a ir hacia abajo y vamos a buscar lo que viene siendo una carpeta que se llama games como pueden ver esta es y nos va a aparecer cuando tengan el micro instalado claro pues nos va a aparecer con punto morian y bueno le damos ahí nos metemos a micro words y bueno aquí les va a aparecer todo lo que viene siendo todos los mundos que tienen yo le voy a dar en copiar aquí vamos a esperar a que se copie como les digo pues es bastante fácil pero pues muchas personas no saben y bueno ya que pues la tengamos hecho eso ya nos salimos totalmente y bueno pues nos vamos a lo que viene siendo el minecraft como pueden ver aquí está vamos a esperar a que abra y como pueden ver pues vamos a ver aquí y como pueden ver aquí tenemos lo que viene siendo pues el mapa de lo que viene siendo diminutos y bueno como les digo pues es un tutorial bastante fácil vamos para que cargue y como pueden ver aquí lo tenemos y uno pues es un tutorial bastante fácil como les digo pero pues muchas personas como son nuevas o igual no saben y uno pues ese fue el tutorial espero que me regales un like y de suscríos al canal y pues eso fue todo espero que les haya gustado no olviden dejarme ese like que me alegre del día y suscribirte y hasta la próxima androides suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni